hola a todos y bienvenidos vengo con una compra semanal en esta ocasión es grande cita y me he sorprendido porque para lo que traigo creo que está muy bien no he llegado a 100 euros luego enseñaré el tique bueno os lo voy a enseñar ya me he gastado un total de 98 con 84 hoy lo voy a hacer al revés os lo enseño lo primero y ya sabéis que hay veces que vas a comprar y dices es que no llevo nada y me voy a gastar 50 euros no bueno pues en esta ocasión creo que llevo mucho y que me ha salido muy bien de precio ya me diréis en comentarios voy a empezar por lo congelado que lo llevo en esta bolsita y he cogido que se me ha olvidado por cierto eso de no llevar lo que es una lista las rabas que no tenía pero bueno ya la he cogido todavía he cogido patatas de la tradicional la de 2 kilos también he cogido los roditos de primavera que llevaba también muchísimo tiempo sin cogerlos pues los he cogido estos salen muy buenos y lo que he probado es hacerlos en la estos que ya antiguamente los usaba pero por no estar friéndolos pero bueno con la fridora creo que también valdrán ya os diré y traen 400 gramos más cositas he cogido la carne de que va que nos encanta sale súper buena luego también he cogido varitas de merluza pone aquí pan fino esas tampoco nunca las he probado y me ha apetecido cogerlas traen 500 gramos y ya por último de congelado he cogido los pinges de queso que estos están buenísimos pero para freírlos en sartén se estropean si los fríes en fridora también se abre y en fridora de aire tres cuartos de lo mismo son un rollo tener que hacerlos pero si es verdad que están muy buenos a mi hija le gustan mucho así que nada los he cogido voy a guardar lo del congelador y seguimos pues ya estoy por aquí y vamos con otra bolsa de frío pero en esta ocasión llevo lo que es carne he cogido alitas partidas una bandejita están han salido en 2,97 luego también he cogido los cuartos traseros familiares a 5,25 esto me gusta tenerlos porque me valen para asar y también para cuando hago caldo pues ya tengo pues lo que es el cuarto de pollo y bien más cositas he cogido filetes de pechuga de pollo que han salido en 4,39 también carne picada de vacuno y cerdo he cogido la de 500 g porque si no me toca congelar la otra así que nada pues he cogido esta y luego ha cogido en bajada de precio entrecote fino para barbacoa y para plancha estos estos costaban a 8,77 y me ha salido en 7,03 me ha ahorrado bueno pues algo que nunca viene mal era lo único que tenían en bajada de precio solamente los entrecote luego lo último que aparece por aquí es natillas de chocolate que vienen 4 y arroz con leche que también vienen 4 bueno vamos con otra bolsita voy así rápida tampoco hay mucho que explicar y aparte que es tarde son las una y media de la tarde y tengo que hacer comida para que mi hija se vaya a liste bueno he cogido una barra de pan de estas de pico tengo que decir que está riquísima porque que yo no voy todos los días a mercadona a buscarla porque me la compo obvio pero que por mí iría todos los días la verdad entonces cuando voy pues aprovecho y la cojo porque está buenísima y lo que te sobra al día siguiente está igual que ahora mismo sale súper bien he cogido un paquete de bacon de este ahumado con madera de haya también como no los cuatro quesos la bolsita en la bolsa otra bolsa de mozzarella también jamón de pavo en final lonchas un paquete queso abarti que vienen 12 lonchas pues también otro paquete de pisa en esta ocasión sólo he cogido peperoni solamente porque he cogido una novedad una novedad que para mí novedad pero ya salió de tiempo y nunca la había comprado ahora lo enseñaré aquí así está aquí la calzone de jamón cocido y queso que estoy viendo por ahí que está muy rica y yo como aún no lo había probado pues hoy me ha animado a cogerla así que nada ya veremos a ver cómo está he cogido también a cerdas que hoy se había de estas que vienen lavadas he cogido dos bolsitas cada una trae 300 gramos que viene muy poquito entonces mucho y una poco en fin también fritada de pisto buenísima lo he dicho muchas veces que saca de cualquier apuro está muy rica para un pescado para una carne para lo que sé pues para hacer la empanada que yo hago también que también la gasto para eso para cualquier cosa viene estupenda luego ha cogido de la perfumería una esponja que me hacía falta y nunca me acordaba también de desodorante cogido para raúl este de nivea men el dream impact 72 siempre recojo el otro que viene transparente pero lo he visto digo bueno voy a cogerle este a ver a ver qué tal y pone que es skin active protección pensaba que ponía algo diferente más cosas un botel esto de cocido madrileño que me gusta tener siempre luego de fruta he cogido plátanos nada más porque me quedan aquí mandarinas y y manzanas entonces no he cogido nada más luego tomate de estos de pera he cogido 3 y también tomatitos de estos de los cherry de pera negro pues una bandejita y ya por último de esta bolsa unos caramelos de estos de calice y menthol bueno pues he cogido esto que ahora últimamente la garganta está como resentida será por estos cambios de tiempo y bueno pues siempre me gusta tener a un caramelito de estos siempre los he cogido el líder porque la verdad que están muy ricos pero como no tenía que pasarme por líder dicho bueno por el cojo aquí y yo creo que también pues estarán buenos por cierto se me ha olvidado tengo una caja de leche en el coche que es que ya no podía subir más cargada las escaleras entonces la de siempre he cogido la que desnatada que vienen pues seis paquetitos bueno ya vamos con la última bolsa he cogido las velas de chai traen 18 son estupendas si han vuelto a subir valen unos 75 creo eso lo que menos me gusta pero es una vela que me gusta que dura el olor y nada ya en este tiempo me gusta volver a empezar a ponerlas así que nada pues una una caja he cogido también a ver si la bolsa se me va de sacar el suavitante he cogido un suavizante este el de nutrive en esta ocasión ya sabéis que voy cambiando los o dulcea o nutrive y en esta ocasión pues he cogido nutrive 80 lavados y nada quiero decir que me gusta mucho más cosas café de las cápsulas estas de risqueto de hacendado que trae 20 20 casas de aluminio de aluminio intensidad 10 más chuchas para aquí para mi amigo toby los corazones porque le compré unas que venían así en alargaditas en tiras individuales y me dijo que sólo comiera yo vamos que ni la es que ni las probó lo olía y dijo esto no lo quiero así de especiales así que nada de vuelto a comprar las suyas las de carne fresca que son tiernecitos tiernos corazones y bueno con esto se apaña no se cansa y ya está que voy a hacer más cosas la ranchera como no no puede faltar he cogido una luego también dos cajas de petis de estos de bolsillos de fresa que vienen cuatro cada uno más cosas el vinagre de limpieza que este no me puede faltar el concentrado que ahora me gusta mucho lo voy a abrir porque el anterior que se me había gastado a mí tenía yo que abrirlo tenía que abrirle el como albina recortarlo con un cuchillo y este ya no ya viene con el pitorrito y eso me ha gustado mucho 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 así que nada me quedaba muy poco yo esto lo utilizo muchísimo y nada pues he cogido una botellita estoy sudando tengo un calor más masa fresca de empanada para hacer empanada ya sabéis que la uso con la citada buenísima ahí sale estupenda más cosas la cola de la marca de acendado está que es cero cafeína y cero azúcar un paquete más cosas una botellita de agua de éstas de también de la marca de no se pone fondetal bueno pues esta misma es para que se la lleve mi hija a las clases más un guisoba classic en vasito de gallina blanca y un botecito de tomate triturado y ya me quedan dos cositas arroz blanco de brillante este de sabros que vienen dos pasitos esto siempre bien siempre saca también de un apuro y yo lo tengo siempre y ya lo último que sale por aquí bueno por lo que no puede faltar nunca un fue que esto vuela pues un fue también de la marca de ellos que ya sabemos que la hace cara de ella y nada más esta es toda la compra que he hecho en total he traído tres bolsones de estos grandes más no dos bolsones grandes y dos de frío lo poste hace frío creo que para lo que me he gastado está súper bien me ha parecido que he comprado mucho para lo poco que me ha costado no sé cómo lo veréis yo creo que está fenomenal así que nada que espero que os haya gustado si es así no te olvides dejarme un dedito para arriba si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas y te quedes aquí con todos nosotros y nos vemos muy pronto en un siguiente vídeo chao